hola qué tal mi gente por aquí chenecos señores vamos a reaccionar a un vídeo corto que es de simuladores de inteligencia artificial que van a ayudar a prevenir los desastres de terremotos en perú escuchen esto qué interesante vamos a ver de qué se trata recuerda deja tu like suscríbete así que ya tu chao como se siente un terremoto de 8,8 grados un simulador desarrollado por el instituto geofísico del perú permite aprender a reaccionar antes escuchen esto señores esto es desarrollado en perú eso está muy interesante un sistema de alerta temprana de sismos que funciona con inteligencia artificial fue presentado el viernes en el salón internacional de tecnología y defensa 2023 que perú realiza desde hace 16 años desde hace 16 años señores qué interesante o sea que han estado ahí ahí dándole y mira hoy parece que está dando resultados inicia el sismo los sismos propagan las ondas el sensor cata justo tenemos en lima una en las islas las hormigas que es la más cercana el sensor cacta esa primera onda lo que hace es a través de la inteligencia artificial la procesa yo estaba diciendo en un vídeo que yo hice de michael jackson o sea pusieron a michael jackson a cantar la canción de hasta que me olvides con inteligencia artificial esa canción icónica de los miguel y yo estaba diciendo en ese vídeo que hay mucha gente que está en contra y otros que está a favor de la inteligencia artificial pero aquí vemos que se puede aprovechar muy bien cuando se hace para algo importante y ahí se ve el desarrollo que está teniendo el país de perú muy importante prevención temprana ya está siendo implementado y es capaz de avisar entre 6 a 10 segundos antes del inicio de un sismo se prevé que haya más de 100 instalaciones de este tipo en todo perú un país ubicado en el cinturón de fuego del pacífico una de las regiones más sensibles a terremotos o mira yo no sabía que era una de las regiones más sensibles a terremotos o sea que hay que tener cuenta estando por ahí entonces señores yo siempre como que le he tenido un poco de miedo a eso de los terremotos pero yo me imagino que la gente de perú ya está acostumbrado y ya sabe cómo lidiar con esas cosas el sismo que puede ocurrir que se sabe ya dónde va a ser el epicentro sabemos que va a ser en la costa de lima este se sabe qué magnitud va a tener 8.8 y también se sabe el tiempo que va a durar que es aproximadamente más de dos minutos entonces las personas que vengan y visiten y se sienten en esta cabina simuladora decimos van a poder experimentar un sismo guau de verdad que a mí en realidad me gustaría probar eso para ver qué se siente porque tiene algo positivo hacer eso y es tu sentir lo que han sentido esa persona que han pasado por algo así realmente entonces eso hace que tú le pongas más importancia y valore más esto de los sismos los terremotos saben entonces yo creo que está muy bien probar estas cosas la prevención de desastres también apunta al fenómeno climático el niño que se origina por el sobrecalentamiento de las temperaturas de las aguas del océano pacífico ocasionando lluvias e inundaciones la feria de seguridad se realiza en la sede del cuartel general del ejército peruano entre el 18 y el 21 de mayo en lima según los organizadores ha contado con más de 30 mil visitantes wow increíble señores vamos viendo el desarrollo de perú utilizando la inteligencia artificial para un beneficio bueno he leído unos artículos por ahí que hay varios países que no están de acuerdo con la inteligencia artificial pero como lo está haciendo perú creo que está súper bien porque lo está utilizando para algo bueno y me imagino que el país va a implementar otras cosas con la inteligencia artificial para darle beneficio al país de la que mi respeto para perú muy duro señores recuerden por favor dejar su like recuerden suscribirse para las personas que no saben este canal se dedica a hacer reacciones de música y algunas veces hacemos reacciones como esta de noticias y cosas así pero mayormente aquí nosotros reaccionamos a música balada reggaetón bachata merengue cumbia peruana de todos señores música mexicana así que ya tú chaves no te vayas sin dejar tu like y suscribirte